La fotografía nos abre el apetito. Precisamente vamos a hablar de fotografía de producto. Me encuentro con Diana Patiño. Ella hace parte del equipo de SOS Studio. Diana, cuéntanos por qué crees que es tan importante la fotografía de alimentos, por ejemplo, en un restaurante. Un restaurante antoja a sus clientes a través de una imagen, ¿cierto? Entonces, la experiencia gastronómica comienza con una foto. Así entra a sus clientes. Esto quiere decir que la comida entra por los ojos y que si el cliente le gustó mucho ese plato, seguramente va a tomar una foto de ese plato. Así que es posible que toda la experiencia gastronómica comience y termine con una foto. Y ahora cuéntanos cuál es el secreto para comunicar toda una experiencia gastronómica a partir de una imagen provocativa. Para mí lo más importante es comprender el ADN de ese cliente, comprender su propuesta gastronómica y expresar a través de las fotografías que vamos a hacer. Esa imagen bonita y que te abra el apetito en unos segundos. Y que las imágenes correspondan a lo que la gente va a experimentar cuando vaya a visitar el restaurante. Diana, y ahora algo muy importante y es cómo abordar ese proceso creativo para un cliente. Para mí el proceso creativo es desde que yo conozco el lugar, el plato al que me estoy enfrentando. No es lo mismo fotografiar una hamburguesa a fotografiar una ensalada. De cada una tengo que rescatar ciertas texturas, detalles, formas, colores. Para mí es muy importante conocer el lugar, conocer la marca o la imagen del restaurante. Porque eso también me ayuda a crear como una idea en la ambientación, en lo que puedo usar o no usar de elementos de utilería. Para que esa imagen tenga unas dimensiones. Y todo esto mezclado hace que la imagen o la foto sea mucho más efectiva e interesante. Que simplemente puedes poner una imagen blanca y plana. Que puede ser bien, pero que simplemente no es muy llamativo. Diana, ahora, ¿qué recomendaciones puedes hacerle a los empresarios que quieren hacer fotografías de su restaurante o de su negocio? Diseñar un plato es difícil. Ingredientes, tiempo de cocción, la decoración. Eso requiere mucho trabajo. Yo que le digo a un empresario, venga, hagamos una foto donde transmitamos esa belleza de ese plato y todo el trabajo que requiere hacer ese diseño. Otra recomendación que yo haría a un empresario o a un dueño de un restaurante es, a la hora de fotografiar, poder tener una muy buena comunicación con el chef. Porque realmente es ahí donde va a salir una foto increíblemente bonita o hermosa. Y la otra recomendación es, haga platos que además de saber muy bien, se ven muy bien. Para que provoquen a la hora de verlo en el menú, a la hora de servirlo en el restaurante. Y además de eso, la gente le tome fotos. Y para concluir, explícanos por qué es tan importante tener unas buenas fotografías para la estrategia de marketing. Como decíamos, todo entra por los ojos. Es decir, un cliente va porque le gustó una foto que vio en las redes sociales. Y este cliente, si le gusta mucho su plato, va a tomar una foto del plato y la va a subir a sus redes. Diana, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos has hecho el día de hoy. Gracias, Bionet, por invitarme a tu programa. Muy bien, amigos. Esto es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la Acción Consciente.